Yo no quiero un amor civilizado con recinos y escena del sofá Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar Yo no quiero vecinas con pucheros, yo no quiero sembrar ni compartir Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz Yo no quiero cargar con tus maletas, yo no quiero que elijas mi champú Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brinda a tu salud Yo no quiero domingos por la tarde, yo no quiero columpio en el jardín Lo que yo quiero corazón cobarde es que mueras por mí Y morirme contigo si te matas y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere Yo no quiero juntar para mañana, no me pidas llegar a fin de mes Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer Yo no quiero calor de invernadero, yo no quiero besar tu cicatriz Yo no quiero París con agua cero, ni Venecia sin ti No me esperes a las doce en el juzgado, no me digas volvamos a empezar Yo no quiero ni libre, ni ocupado, ni carne, ni pecado, ni orgullo, ni piedad Yo no quiero saber por qué lo hiciste, yo no quiero contigo ni sin ti Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que fueras por mí Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan, nunca mueren Porque amores que matan, nunca mueren Y morirme contigo si te mueren Y morirme contigo si te mueren Porque el amor cuando no mueren, porque amores que matan, nunca mueren Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueren Porque el amor cuando no mueren, nunca mueren